Aquí tenemos una cobija de niña muy linda. Es una tela estampada de un patrón geométrica de color rosa fuerte con blanco y verde lima. Es algo muy divertido, una cobija muy bonita para niña. Y podría hacer el bordado en el mismo color rosado fuerte en el lado verde o queda bonito también si hace el bordado en el verde en el lado estampado. En el sitio de internet, abajo están los links. Puede ver dónde se puede cambiar la tela. Ofrecemos otras opciones de color también. Completamente sin costo adicional. Pero esta, la cobija como está en sí, es perfecto. Muy bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!